Hola, los productores de patata nueva se han venido arriba y me han enviado un nuevo cargamento de patatas, así que tenemos nueva receta con la patata como protagonista, pastel de patata. Como veis lo primero que hacemos es pasar un agua por las patatas y las vamos a cocer en olla rápida y al vapor. Podéis hacerlo simplemente al vapor o utilizar el microondas que también quedan bien y están en 15-20 minutos. Por otro lado vamos a hacer la salsa, sartén al fuego, chorrito de aceite y añadimos la cebolla bien picada, la zanahoria el pimiento rojo, todo también bien picado, unos dientes de ajo laminados y salpimentamos. Removemos bien y dejamos pochar. Mientras vamos a trocear la panceta curada, podéis utilizar también bacon. ¡Gracias! 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 Cuando la verdura está tierna hacemos un hueco en el centro y añadimos la panceta. ¡Gracias! 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 Dejamos que se dore, cuando ha cogido color removemos todo bien y volvemos a hacer otro hueco en el centro y ahí vamos a tostar el pimentón dulce. Nada, un par de minutos. Después lo mezclamos todo otra vez, añadimos el orégano. Seguimos removiendo. Y como ya es temporada de tomate, vamos a añadir tomate fresco pelado y cortado en cubos. Podéis rectificar de sal. Yo voy a añadir un poquito de azúcar para reducir la acidez del tomate. Removemos bien y lo dejamos pochar mientras preparamos el puré. La patata ya está lista, la olla ha perdido la presión y la vamos a pelar con cuidado de no quemarnos los dedos. Como veis la piel sale fácilmente. Y vamos a hacer el puré directamente en la olla. Ponemos las patatas, las machacamos bien, salpimentamos y añadimos la leche. y la mantequilla. Y lo vamos a mezclar bien otra vez en el fuego. Vamos removiendo hasta tener una mezcla homogénea. Y ya podemos montar el pastel. Una base de patata. Después la salsa. Y lo cubrimos de nuevo con patata. Para acabar, queso rallado. y un pelín de mantequilla para que se dore bien. Y lo ponemos a gratinar con el grill hasta que el queso coja color. Para servirlo es mejor dejar que se enfríe un poquito porque así las capas quedan más diferenciadas. Y a comer. Buf, con este calorez no sé si es un plato muy adecuado porque esto de encender el horno en verano. Pero vamos a probar a ver. Perdón. Lo ideal de estos pasteles es cuando se integran todas las capas. No, la capa de queso, la capa de patata, la capa de salsa. Y siempre da buen resultado. Bueno, espero que os haya gustado. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!